¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo resumen semanal de noticias del Ministerio del Interior. Comenzamos con el desarrollo de las mismas y lo hacemos en esta oportunidad por Montevideo y más puntualmente la Zona 2, donde un hombre que venía cometiendo rapiñas en la zona de la Unión, asaltó una perfumería ubicada en 8 de octubre y cerrato. El delincuente de unos 50 años compró una tinta de cabello y mientras esperaba su vuelto sacó un arma y exigió la recaudación. La rápida respuesta de la policía permitió la detención del delincuente y la devolución del dinero robado. Por su parte en la Zona 4 se detuvo a un joven de 20 años sin antecedentes penales luego de haber rapiñado un comercio en José Yuppes y Villa Vicencio. El delincuente había cometido el delito junto a otra persona pero la policía no ha podido ubicar a este segundo involucrado. Al detenido se le encontró un revólver y fue finalmente procesado con prisión por la justicia. Seguimos en la Zona 4 donde en un local de comidas ubicado en la esquina de Carlos María Ramírez y Manuel Herrera Yobes se produjo una rapiña por parte de tres personas. La respuesta policial se hizo presente en tan solo dos minutos lo que permitió que las autoridades pudieran detener a uno de los responsables casi de inmediato. El detenido de 14 años de edad tenía una mochila con ocho cartones de cigarros y dinero en efectivo que era parte de lo robado en el comercio. Falta encontrar a los otros responsables más del dinero robado y el arma de fuego con la que cometieron el delito. Nos dirigimos ahora hacia el departamento de Canelones donde un menor de 16 años sin antecedentes penales confesó ser el autor de varias rapiñas en este departamento y también en Montevideo. El menor asumió su responsabilidad sobre un arrebato a un peatón el 29 de junio pasado pero también confesó ser el autor de seis rapiñas cometidas con un cuchillo, tres de ellas en la zona del shopping Costa Urbana. También confesó haber empujado y tirado el piso a un motociclista y haberle robado su moto la cual abandonó ante la presencia policial. También confesó que junto a otro menor había cometido más rapiñas y había hurtado varias motos en distintas casas describiendo los lugares puntuales y las motos robadas. El menor se encuentra a disposición de la justicia. Siguiendo en este departamento la policía canaria logró aclarar varios casos de vehículos robados también en ambos departamentos Canelones y Montevideo. Luego de que las autoridades recibieran la información de que un vehículo posiblemente robado había sido visto en las inmediaciones del cementerio de las piedras las autoridades se hicieron presentes y logran detener al conductor del mismo quien confiesa que había robado el coche junto a otras tres personas más. Inmediatamente se concurren los domicilios de estas personas y son finalmente detenidas. Asimismo se aportaron datos sobre el lugar donde estarían otros tres vehículos robados los cuales fueron encontrados por la policía y devueltos a sus dueños. La justicia procesó con prisión a Eduardo Moreno Pereira de 48 años de edad quien tenía 29 antecedentes penales y sin prisión a dos personas más una de 25 y otra de 19 años. Siguiendo en Canelones la policía de este departamento logró la detención de un ciudadano poseedor de tres antecedentes penales luego de ser visto con una bicicleta robada en Atlántida. Esta persona era buscada por tres delitos en esa ciudad pero luego de las indagatorias correspondientes confesó además haber participado en otros delitos como una rapiña realizada en Costa Azul el día 30 de junio. Fue procesado con prisión por la justicia. También en la costa canaria el pasado 3 de julio y luego de la rapiña a un comercio en el balneario Guasubira Viejo la policía detuvo a dos responsables, se les incautó lo robado y fueron trasladados a la justicia. Asimismo y también ese mismo día personal de la Guardia Republicana detuvo a otro rapiñero luego de robar en un comercio de Salinas quien también fue trasladado para resolución judicial. Finalmente y en este caso en Empalme Olmos personal del equipo Puma detuvo en apenas tres minutos a un rapiñero luego de robar en un comercio de la zona. El delincuente había cometido su delito amenazando con el mango de un paraguas. Nos dirigimos ahora hacia el departamento de Colonia donde la policía de ese departamento llevó ante la justicia a una banda que operaba con dinero falso. Tres personas fueron procesadas sin prisión y otras dos con prisión por este delito. Vemos el informe a continuación. Las cinco personas realizaron diferentes maniobras con dólares falsos en comercios del departamento de Colonia tales como compras de artículos, bebidas y comestibles. También se registraron en un alojamiento del lugar con documentos de identidad falsos. Fueron detenidos el pasado 30 de junio. La policía se incautó de 800 dólares falsos en billetes de 100, así como también varios artículos y un vehículo. El pasado 4 de julio, la justicia letrada de primer turno de Colonia dispuso el procesamiento sin prisión de tres personas, mientras que dos de ellos fueron procesados con prisión. En el departamento de Río Negro, en tanto y más puntualmente en la ciudad de Fraiventos, se registró un incendio en las últimas horas que terminó con la vida de dos personas. En el informe primario que aporta la Dirección Nacional de Bomberos, se informa que las víctimas habrían fallecido por intoxicación con monóxido de carbono. Se trata de un hombre y una mujer, ambos de 78 años de edad, quienes fueron encontrados por su hijo. Trabaja bomberos y policía científica para determinar las causas del incendio. En el departamento de Artigas, en tanto, la policía local detuvo a un grupo de narcotraficantes que pretendía ingresar al país casi 100 kilos de marihuana. Tres personas declaran en estos momentos ante la justicia penal. En el marco de la operación Río de los Pájaros, la policía detuvo a un vehículo que circulaba por la ruta 30 en la zona de Colonia de Palma, en la ciudad de Artigas. En un doble fondo del maletero venían escondidos 98 kilos 298 gramos de marihuana en 99 ladrillos. Sus tres ocupantes fueron detenidos y la policía se incautó de la droga, un revólver calibre 38 y la camioneta Fiat Fiorino. De las declaraciones de los detenidos, se realizaron otras actuaciones que permitieron la detención de dos involucrados más. La justicia procesó a cuatro personas con prisión y a una de ellas sin prisión por el delito de tráfico de estupefacientes. Para cerrar y finalizar este resumen semanal de noticias, lo vamos a hacer con un informe de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, que repasa las principales incautaciones registradas en el año 2015 y en lo que va del año 2016 de drogas en nuestro país. Cerrada la mitad del año 2016, suman 237 las bocas de drogas cerradas y 325 las personas procesadas según el informe de la Dirección. De los datos se desprende que en el año 2015 las autoridades se incautaron de más de dos toneladas y media de marihuana, un total de 2.521.190 gramos, mientras que en lo que va del año 2016 ya se superó esta cifra con una incautación de 2.774.436 gramos. Es decir, la cantidad de marihuana incautada en la mitad del año 2016 ya superó la de todo el año 2015. En este sentido, en el año 2015 hubo una incautación de 624 plantas de marihuana, mientras que en lo que va del año 2016 van 452. Por su parte la cocaína bajó sustancialmente de casi 135 kilos en 2015, acerca de 20 kilos en lo que va del 2016. La pasta base de cocaína en tanto sufre un incremento de casi el doble, 67.625 gramos en 2015 contra 110.897 en los primeros 6 meses de este 2016. En cuanto a otras drogas sintéticas, el incremento de las incautaciones de este año es importante. Se por su parte hubo 97 gramos de crack incautados en el año 2015 y en lo que va del presente año aún no se han registrado incautaciones de esta droga. Estos procedimientos evidentemente redundaron en el procesamiento de varias personas, mientras que en el año 2015 se detuvo a 2.554 personas, en lo que va del año 2016 van 914. De estas, en el 2015 se procesó con prisión a 1.233 y en el primer semestre del 2016 van 325. En este sentido hubo 23 adolescentes internados en el 2015 y van 3 en el presente año. Con esta información nos despedimos hasta un nuevo encuentro de este resumen semanal de noticias. Hasta entonces y muchas gracias.